El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, se reunió este jueves con el Consejo de Rectores para tener un primer acercamiento sobre la reforma educacional que pretende impulsar el gobierno de Michel Bachelet. En la ocasión el secretario de Estado explicó que las universidades estatales tendrán preferencias frente a los establecimientos privados. El sector estatal, las universidades estatales tendrán un trato preferencial a vida cuenta, como vuelvo a repetir, que son las únicas donde el mandante es el Estado de Chile, son sus propias universidades. Y nosotros creemos que en algunos ámbitos donde es preciso que haya completa alineación entre el mandante y el mandado, es necesario que existan universidades estatales. Si las universidades privadas, para resumirlo en una frase, con vocación pública, que son muy necesarias, que las queremos fortalecer, fueran un perfecto sustituto de las universidades estatales, entonces la conclusión lógica de aquello, que nosotros obviamente no compartimos, es que debiéramos privatizar las universidades estatales. Porque si las universidades privadas, con vocación pública, pueden hacer todas las labores que hacen las universidades estatales, entonces no necesitaríamos universidades estatales. Ese no es lo que piensa la mayoría de los chilenos, no es lo que piensa el gobierno y no es lo que vamos a hacer. En tanto, los rectores del CRUZ analizaron la ponencia del titular del Mineduc y los desafíos para los próximos años. El ministro fue muy claro, yo diría que permitió esclarecer algunas situaciones, algunos puntos que estaban probablemente no, por las mismas informaciones de prensa, no tan claras. Él se centró mucho en el programa de la presidenta Bachelet, que había sido aprobado por la comunidad nacional. Y en base a eso fue, diría yo, aclarando la mayoría de los antecedentes que pudieron haber quedado, no tan claros, digamos, especialmente en un programa de televisión anterior. Asegurar una educación parvularia universal con estándares de calidad a nivel mundial y también hacer un esfuerzo nacional de gran envergadura para la formación de profesores. No sacamos nada con hacer muchas reformas en educación, sino abordamos el tema más gravitante, que es hacer recuperar el respeto y la dignidad de nuestros profesores y establecer un programa económicamente muy ambicioso para formar profesores en todos los niveles según los más altos estándares internacionales.